En completo desorden se realizó la venta de boletos en taquillas de la Arena Ciudad de México para los nuevos conciertos de Luis Mirrey, de Luis Miguel. Los seguidores del Sol llegaron desde la noche del miércoles al centro de espectáculos para poder adquirir algunas entradas, pero los revendedores... Pues ahí generando desorden sin que el personal de seguridad lograra controlarlos. Además, los fanáticos del cantante denunciaron posibles actos de corrupción también en un concierto, Luis Miguel, corrupción. ¡Estoy harto! ¡Suscríbete al canal! ¿Es en serio? Y bueno, además se agarraron a golpes. Esta semana hubo dos que se agarraron a golpes ya cuando estaban enfrente de las taquillas, gente metiéndose en la fila, que yo creo que es el sentimiento más cruel, Cheryl, que sientes cuando se te meten en la fila, que regularmente son los revendedores que luego hacen un negociazo, ¿no? Pero tú llevas horas ahí en la fila y de repente te das cuenta que ya cuando estás a punto de llegar, se te metieron ocho. Te choca hacer filas, Cheryl, y ahora si se meten...